Como yo a veces paso varios días sin venir a la Plaza Libertad, sin grabar y yo... Sí, ahí el domingo fue, como ya nosotros ya fuimos nosotros allá a Sonsonates y ellos vinieron también aquí. Los de Sonsonates vinieron, sí. El resto, vinieron, porque yo estaba bailando con... Después de ahí bailé con una muchacha, con locha, con un sombrerito. Allí sí me dio gusto. ¿Era de la de Sonsonates? Ah. De la de Sonsonates. Que yo en vez... Todavía no, a mí la gente me quiere. Al que no quiere, a él, a él el que no lo quiere. Porque baila como que es un piano. Como mueve el culo. A mí no me para bailar. Verga, verga, a mí no me para bailar. Si quieren que haya un reto con él, no me está mal. ¿Puedes hacer reto con otro? No, el problema es que van a terminar en problemados, ese es el detalle. Ah. Pueden terminar en problemados si hacen un reto. No, pero yo con él no... Yo no voy a ir reto con él. Pero yo no me entiendo por qué fue que te tiró la patada. Por gusto, güey. Es que... Es que ella le calienta la cabeza. Es que ella es la que le calienta la cabeza. A ver, en pocas palabras, es que él va a ser que le va a comprar la caja a ella. Los dos. Eso es lo que yo iba a decir. Yo ahí... En él queda. Sí, pero está bien. Lo importante es que te evites. Es que está bien. Evitar es cobardía. No, no es cobardía. No, pero uno lo hace por evitar. Sí, hay que evitar. Evitar. Sí. Porque para meter nunca perdido una cuesta. O sea, para salir... No. Yo ya sé dónde está. Está resaltando las piernas en los penales. Y el señor no sabe. Allá, una tortilla a la base de a uno. Hombre con hombre llora. Más cuando llega a diciembre. ¡Ja, ja! ¡Ay! Debajo de los cartas. Miren que están llorando a las precios dos. En Puntas. En la Paranavidad. Lo digo por experiencia. Yo me eché un cabo de la hermana de esta. De una bitch. De la Natalie. De puro fai. Porque yo le dije, miren, si es verdad, le dije, quiero una prueba, le digo, pero si yo le dije, son cinco años, le dije, por falsas calurias, le dije. Pero ¿y hoy? ¿Cómo se paga la vida? ¿Por qué? ¿Por qué andan huyendo? ¿Vale? ¿Y si venían yo la...? Porque ella se vendió por cinco dólares. Porque ella no fue que el quebró ese volado. La cagaron porque cuando levantaron la mesa. Y se quitó la máscara de la bicha. Ahí fue que la subieron a una voladora. ¿Vale? ¿No por qué pagaban cinco mil dólares por... ...de higiene? Ay, Dios. En la medianoche salieron corriendo. ¿Y todavía tienen esos problemas? ¿Ya no? A ver. No, yo creo que ya la wey ya pasó. Ella puede llegar a la casa. Sí, ya pasaron. Ella va a tener casi como... Dos años, parece. Y me estás hablando ahí lo de lo que quebraron volados de Chivo Wallet. Sí. Pero ellos no fueron. Los que quebraron fueron otros. Ellos aquí levantaron la mesa y quitaron la... ...la bicha abuela que la cagó porque quitó la... ...la máscara. Ella quedó grabada en los videos. Sí, porque todo quedó grabado. Vaya. Y yo sin mi mierda boca, vaya. Salieron corriendo. Y a ver dónde la hay que no meter. Pero tal vez temprano tienen que venir. Y ella tiene su casa. Y el que me corrió yo, pero no. Yo, para qué. Estoy bien allá donde mi mamá. Y gracias a Dios que tengo mis pedazos de naranja. Si no estuviera, allá donde hubiera. Como que era en el hospital. No, mija, allá estoy bien. Ahí tienes tu terrenito que te da tu mamá. No. No, no, ella vive abajo y yo, 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 yo vivo, ella vive abajo y mi abrina vive arriba. Pero al menos tenés ahí, ¿dónde? Tengo respaldo. Exactamente. ¿Y ellos qué? Porque todas las familias le he volteado a ella. Por el que vino a cazar. Porque en el pasaje, a la de abajo no lo quieren. Mejor el cotorro que venga, si me quejo yo. No, no, si es más, es más. Lo cotidian allá. Yo no, yo, 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 a mí me... Venga, Carlos, me dice, va a ser usted. Que no debe nada, no, le voy a evitarlo. ¿Para qué? Ahí estoy bien allá. Le, 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 le. Y ahora, ¿cómo te ha ido con la venta de bolsa? Está calmado. Está calmadón. Está calmadón. ¿Siempre andas con todo? Sí. ¿Vaya? Yo siempre. Mi nuca es el que anda de esa... Toto porte. Así con ese miraboneta. El mechero que tiene un poquito más grande. No, hombre, pero está bien. No, 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 no. Mira, yo te felicito porque de una manera u otra, yo sé que de una manera has cambiado bastante y no, pues allí, si puedes mantenerte sobrio, pues, que bien y también evitate los problemas. Porque cuando yo estaba comiendo, cada cinco días me bañaba, me cambiaba. Hoy no, hombre. Yo estoy allá arriba. No, está bien y es lo importante. Es bueno. Sí, hombre. Sí, hombre. Yo, ¿qué? Yo, no, yo, no. Yo ahora están esperando como el pez. Están esperando que les caiga la comida o no rebujar. Sí, tenés razón. Pero, no, me llega. Está bien que seguí adelante ahí con la venta de bolsas y también allí tratar de evitar los problemas. No, pues, sí. Ajá. No, yo me voy a ir viendo. Porque ahorita estoy esperando uno y ya me hubiera acopado algunos bolados. Sí. El maestro Filio. Ajá. Es que a mí la gente es la única que me ayudan a ir a Italia. Es que es la única. ¿De repente va a caer otra bendición, hombre, Tilín? Sí, sí. Cabal, ¿así es? Es que la bolsa casi no da, brother. Quiero vender también otras cosas. Está bien. ¿Y como qué quisieras vender? Como agua. Agua. ¿De repente va a caer la bendición, Tilín, para que vendas agua? Pero voy a andar yo con otro. Ah, está bueno. Porque ya me dijeron a mí. Sí, porque no cogí otro. No me den ancho. Porque no me den ancho. Hasta aquí yo solo. Pero ya con las dos piezas, sí. Yo la mando por otro lado y yo ando en otra zona. Porque hace poco y allá vengo de Picitit Italia a vender. Ah, de allá de Tonacatepeque. ¿Picitit Italia? Sí. Como mi mamá vive a donde las flores. ¿Está la cacha? Sí, ya conozco. ¿Está en la esquina? Para adentro. Ya conozco. ¿Quién no me conoce? Porque estoy reconocido en toda la república. ¿Y él cómo? ¿Tú sabes? Sí. Acá me regaló 8 dólares. ¿Está yendo leña al pueblo? ¿Eh? ¿Ahí viene? ¿Eh? Bueno, Juan José Guatilín, cuando la entrevista tiene que estar así, pendientón, así. ¡Ojalá, dirí que tiene premio! ¿Por qué seguridad hay en buscarle tiene que estar así? ¡Ay! ¿Cuándo me lo sienta? ¡Para allá! ¡Va, Peligre! ¿Está bien? Bueno, para que me hayan regalado 8 dólares y me compró dos bolsas. En un carrito. ¡Libre! ¿Qué onda, viejo? Vendeme dos bolsas, porque la comida es ya abierta. Para que te eches un fresco, mi hermano. ¿Qué cuerpo? ¿Va? ¿Va? Y ya me llame a echar mi carne, papá. ¿Qué pito allí lleno? Y así me invita otra gente, pues, vengase en tu reino. ¿Va? ¿Me llega? ¿Así es el mate? Sí, así es el rollo, tilinga. Porque hierve, hierve, mi cara no me hierve. Después de ahí, a chivo. ¿Va? ¿Va? A la cantoría lleve un pedazo de carne así. ¿Va? 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 ¿Y ellos qué? No, no. ¿Va? 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 Gracias, no, hombre. Y vamos a tirarle a los suscriptores, pues, para que sepan de cómo está la... ¿Cómo camina la iguana? ¿Va? ¿Ajá? 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 No me sale nada. Y yo tengo que parar para pasar. Ayer que llevo volado para comer. Compro francés. Y ahí voy quebrando el minoteo. Ahí voy quebrando el minoteo.